en contexto y a nivel de noticias de que está hablando el país y el mundo acá se lo presentamos en este resumen de café con dos entre enero y mayo de 2023 se han detectado 45 mil 427 puntos de calor en Nicaragua es un 25% más en comparación al mismo periodo de 2022 lo más grave es que al menos el 84% se concentra en áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes según un informe presentado este lunes por la organización ambiental Fundación del Río el 26 de junio es el día internacional en apoyo de las víctimas de la tortura y Nicaragua es uno de los países en los que se documentan casos recientes de este tipo de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde el 2019 a la actualidad el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más ha documentado 158 testimonios de víctimas de torturas y malos tratos 28 mujeres y 130 hombres la presa política de Masaya Olesia Muñoz de 52 años luce irreconocible según la describieron familiares que la visitaron recientemente en su cautiverio en la cárcel de mujeres La Esperanza familiares describieron que Olesia se encuentra en un estado delicado de salud tras permanecer por dos meses en condiciones inhumanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e IDH solicitó este viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH adoptar medidas provisionales a favor de Monseñor Rolando Álvarez obispo de la diócesis de Matagalpa por encontrarse en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos el obispo fue condenado a 26 años de prisión por el régimen de Daniel Ortega y se encuentra en las celdas del sistema penitenciario Jorge Navarro La Modelo Y en el hábito internacional, el jefe del grupo Wagner, Yowenki Prisogin quien lideró este fin de semana una rebelión contra la cúpula militar rusa dijo en sus primeras declaraciones tras el fallido motín que solo buscaba salvar de la desaparición a la empresa militar privada y no cambiar el poder Prisogin, quien señaló que esta unidad debería dejar de existir el 1 de julio a consecuencia de las intrigas de la élite militar rusa en un discurso televisado, Putin ofreció a los mercenarios sumarse al ejército o irse a Bielorrusia junto a su líder Prisogin Prisogin, el dictador ruso también aseguró en televisión que dio órdenes directas para evitar un derramamiento de sangre Para Café con Voz, José Cardoza Bien, ese era el resumen de noticias para esta edición de lunes 26 de junio de 2023 y uno de sus temas, el de la nota internacional es el que vamos a ampliar más adelante en la entrevista con el doctor Hugo Hacha Así que le cedo la palabra a Luis, Luis, bienvenido nuevamente Gracias José por tu resumen y más adelante nos vemos con tu entrevista Ahí nos vemos A nivel de noticias, de qué está hablando el país y el mundo Piero Cohen, el del viernes es noticia en Nicaragua Porque se conoció que la dictadura decidió que va a robarle todo Dicho sea de paso, Cohen es uno de los empresarios, doña Eickel, más importantes que hay en Nicaragua Uno de los más poderosos Doña Eickel le pregunta que si después de los pela Yo solamente voy a decir que es uno de los más poderosos que hay Sin poner primero, segundo, tercero, es uno de los más poderosos ¿Por qué? Porque Cohen trabaja en temas de agroindustria En empresas de agroindustria Está metido en el tema de la ganadería En zonas francas En el sector financiero Y fue contra este empresario Que Ortega decidió iniciar Digo iniciar porque esto no va a parar ahí Iniciar la casa de los elefantes Diría yo del sector privado De los grandes Porque hasta ahora se había limitado A tocar O a irse de frente Contra los medianos Contra los representantes Contra los que Ocupaban alguna posición ¿Verdad? Intermedia José Adán Aguirre Representante del sector privado Dicho sea de pasos Dicen que la policía llegó A la sede del COSEP Entró Estuvo unas horas Y después se fue Allí en las colinas La policía Daniel Ortega y Rosario La guardia sandinista Entonces José Adán Aguirre Michael Healy Álvaro Vargas Pero contra los grandotes Esta es la primera Y digo la primera Porque va a seguir Porque Y no es que No es que Se adivino Simplemente El vocero El propagandista El psicofante De la primerísima Lo ha dicho así Esto es lo que le dice Murillo Decirle a estos majes Que oramos por aquí Para que sepan Por aquí venimos Y no es que el otro Sea alguien Simplemente Una lora Parla en China La que le dicen Repetí esto Y ya está Punto Sin mayor cosa Esto es el inicio De un ciclo Que va a llevar al país A una situación Dramática Y aquí viene La parte En la cual Uno se pregunta Por el tema De las sanciones ¿No? Porque dicen Si sancionamos A Nicaragua Con lo del CAFTA Entonces Más gente Va a salir del país Y más migrantes Y se nos va a convertir En una ola De nieve A nosotros Una avalancha De nieve A nosotros Entonces ¿Saben cuántas personas Cuántas personas Más o menos Le da Trabajo El grupo Cohen 3.500 4.000 personas En el país Solamente El grupo Cohen ¿Qué va a pasar Con esas 3.500 4.000 personas? Algunos Con mucha suerte Se quedarán trabajando En lo que La dictadura Decida Y eso que Lo dudo mucho Otros Se quedarán En el desempleo Y el que se quede En el desempleo ¿Qué hace? Busca Y son personas Lógicamente Que no van a delinquir Van a buscar ¿Qué hacer? ¿Y qué buscar ¿Qué hacer? Buscar ¿Cómo irse? Entonces Ortega Con esta decisión Termina haciendo Lo que O provocando Lo que Las sanciones Que dicen Que uy Las sanciones No Eso no Vamos a afectar A los nicaragüenses Ortega Una preocupación Algo que le generara Zozobra Ansias A Ortega Nunca Entonces Ahora con esto De Cohen La señal es Voy contra el sector Privado A todos Los que me dieron La espalda Que son La mayoría De los grandotes O todos Los grandotes En su momento Les voy a facturar Lo que ocurrió En el 2018 Y si creyeron Que se habían salvado Y que su silencio Los iba a salvar No Va A pasar Yo se lo dije aquí Lo dije Lamentablemente Tengo razón Y el tiempo Me ha dado la razón Entonces Cohen Además de lo que Les he dicho Verdad Que En el tema De la agroindustria En el tema De la ganadería En el tema Zona Franca En el tema financiero También controla Él a través De la concesionaria De IRPAC De Western Union Controla por lo menos Por lo menos El 60% De la llegada De remesas A Nicaragua Pasan por Western Union Y el año pasado Las remesas Superaron Los 3.500 millones De dólares Ahora Ha habido De parte De Western Union Un comunicado Que me parece Que es el Pues Que es el que quiere Tranquilizar a la gente Indicando lo siguiente El comunicado De Western Union Dice lo siguiente La compañía Las recientes De la policía La procuraduría Y del poder judicial A título personal En contra de Piero Cohen Ubilla Presidente Y CEO Del grupo Cohen No tienen Ninguna incidencia Sobre IRPAC Nicaragua Ya que ninguno De los activos O servicios De IRPAC Han sido afectados Policial Ni judicialmente Eso es lo que dice En términos generales Imagínense así Lo que dice Este comunicado Está Ortega Apuntando Porque Hasta ahora No ha sido Afectado IRPAC Que es De nuevo Una franquicia Internacional Verdad Que tiene La concesión En Nicaragua La tiene El grupo Cohen Aquí está El comunicado De Piero Cohen Que dice Que no ha sido Parte De ningún Proceso legal Ni ha sido Notificado De ninguna Forma De existencia De ningún Tipo de proceso Que justifique El actor De la policía Y la procuraduría Que motive La confiscación A pesar de ello A pesar de esa confiscación Seguiré Operando Nuestros negocios Con la misma Capacidad Responsabilidad Y fortaleza Y dignidad Con la que lo he hecho Siempre Es lo que dice Este Este comunicado Vuelvo a lo de las remesas Ortega hasta ahora Sabe que las remesas Son La pata de gallina Más importante Que tiene el país La más importante Western Union En Nicaragua Tiene 500 puntos Dice ese 500 lugares De trabajo En todo el país Entonces Estamos hablando De un activo Muy importante Y sobre todo De una De un canal Por medio del cual Entra mucho dinero A Nicaragua Ortega Se va a apoderar De esto Considerando Que no Le tiembe El pulso Para nada No sería descartable No estoy diciendo Que eso va a ocurrir Pero no sería descartable Que el betusto Y la patibularia Digan No nos importa Nada Vamos a quedarnos Con todo Tienen que pagar Lo que nos hicieron Por eso decía yo Que esta es La primera señal De un De una Seguidía De acciones Que están en camino Lamentablemente Lamentablemente Pero uno Se pregunta Hombre ¿Por qué Piero Cohen Es el primero De los De los Grandotes? Pues Cohen Creo que fue El más visible De los empresarios En abril Del 2018 Que se puso De lado De la población Al salir A la calle A manifestarse Aquí están Estas imágenes De 100% Noticias Que nos recuerdan Aquel momento En el cual Cohen En las calles Con los nicaragüenses Se detienen Un vehículo Se sale De él Se sube A la A la Tolda O a la tapa Del motor ¿Verdad? Y Comienza Con la bandera Azul y Blanco A saludar a la gente Y a llamarle Al pueblo Que se une Veamos las imágenes Después escuchemos Lo que le decía Jackson Orozco En aquel momento Pongan las imágenes Doña Dickel De la llegada Esto es allá En abril Del 2018 Ahí están Los muchachos Cerca de De la Rotonda Allí en Paul Jenny Y aquí está Piero Cohen Cuando sale De su vehículo ¿Verdad? Con la bandera Azul y Blanco De nuevo Ninguno De los grandotes Hizo esto nunca Nunca Como él Visiblemente Pues en una marcha O en una actividad Abiertamente Y llamando al pueblo A unirse A las manifestaciones Que se estaban dando En aquel momento Y ahorita Uno Pasa por Uno pasa revista De este asunto Y En ese entonces Ya Ortega Había anunciado Cuando Cohen hizo esto Ya Ortega había anunciado Que las reformas Al seguro social Iban para atrás Pero había matado Gente Y había llamado Delincuentes A los estudiantes Y entonces Estaba Enardecido El pueblo Nicaragüense Por lo que había ocurrido Porque había habido Muertes Y veamos lo que ocurrió Cuando Jackson Orozco Se acercó A entrevistarlo En aquel momento ¿Qué brindó el presidente De la república? Hombre Yo creo que los estudiantes Y la gente Estaba esperando Un mensaje Un poquito más contundente Está bueno Que sigamos haciendo avances Y está bueno Que sigamos Dirigiéndonos al pueblo Pero yo creo Que los jóvenes Quieren oír otra cosa Quieren oír Pues que Que ellos no son delincuentes Quieren oír Que el pueblo Está detrás de ellos Y lo único Que no queremos Es violencia Eso es todo El presidente Ha anunciado Que se ha derogado El decreto De la reforma Del seguro social Sí Así lo oí Así lo oí Eso dijo ¿Es suficiente? Salió en la gaceta No sé Porque eso lo había acordado Con el COSEP Y con otra gente ¿Usted es que es suficiente Derogar las reformas? Para la gente No creo que sea suficiente Yo creo que ya pasó Más allá de las reformas Del INSS Y la gente es lo que está pidiendo Porque sigue diciendo El presidente Que pasó lo del INSS Pero la gente sigue saliendo Y la gente sigue Pidiendo otras Otras respuestas ¿Verdad? Que todavía Siente Si no Si no No estarían aquí afuera Toda la gente Eso no se lo perdonan No se lo perdonan Porque incluso Durante mucho tiempo Hubo una vinculación Entre COEN y gente El gobierno Lo vinculaban Con Bayardo Arce Y entonces De pronto Aquel vuelco Que da COEN Y sale a la calle A sumarse a la gente Eso Visiblemente Nunca se les olvidó Y esto es factura Esto Por eso Por eso no pueden entender Por qué con COEN primero Pero después Vienen los otros Después vienen los otros Y entonces El país El editorial De la prensa De hoy Señala De que La prensa No cree Que Ortega Apunte a eso Voy a leer Parte del editorial Nada más Me parece Que es importante Que ustedes Lo que no Porque Doña Deick No todo el mundo Puede leer la prensa La suscripción Pero voy a leer Solo una parte Del editorial Que dice Lo siguiente Déjenme encontrarlo Acá mismo El editorial Se refiere a dos cosas Se refiere A ver Se refiere A la resolución De la OEA Y se refiere También A este Porque lo Lo liga ¿A qué se refiere La prensa? Que mientras La OEA Estaba Fallando O votando La resolución El viernes Ortega Estaba diciéndoles Como una respuesta Aquí sigo yo En mi finca Hagan lo que quieran Aquí yo sigo Haciendo Y deshaciendo Porque El que manda Soy yo En Nicaragua Y punto El título De la editorial De la prensa Es La resolución De la OEA Y la confiscación De las propiedades En Piero Cohen Ahí Hace Un señalamiento De que Se dieron Los dos Hechos El mismo día Dice En el mismo Contexto político La acción Confiscatoria Contra Piero Cohen Y su esposa Parece ser Un castigo Político No el inicio O parte De una estrategia De confiscación General De la propiedad Privada Grande y mediana De Nicaragua Es decir No se trata De repetir Las confiscaciones Que hizo La primera dictadura Sandinista En los años 80 Con el objetivo Declarado De estatizar O nacionalizar Los medios Productivos Estratégicos Dejando libre Pero bajo control La propiedad Mediana Y pequeña En el marco Del llamado Sistema De economía Mixta La confiscación Generalizada De las propiedades Privadas Y en particular De las grandes Empresas Tuvo en aquella época Consecuencias Catastróficas Para la economía Nacional De las cuales Todavía No se ha podido Responer Con base A aquella experiencia Confiscatoria Tan negativa Resulta difícil Creer Dice la prensa Que se quiere Volver a confiscar Los ingenios azucareros Los mataderos Las grandes Empresas agropecuarias Los bancos Aunque es cierto Y aquí viene la parte En la que creo Que es la realidad Que tratan De no ver O decir Que no pueden creerlo Aunque es cierto Que en Nicaragua Siempre han ocurrido Hechos insólitos Y cualquier cosa Incluso la peor Puede esperarse De quienes detentan El poder De manera extremadamente Autoritaria En esta parte De las que tienen razón No les importa nada A los Ortega Murillo Y por tanto Que va a ser grave Que va a ser terrible Que el país Va a sufrir Que les importa Entonces al final Lo que les interesa A ellos Es tener el poder Y aunque Estén Sobre cenizas Gobernando Entre comillas Eso es lo que más Les importa Así que yo creo Y además El psicofante De la primerísima El andrógino Grisby Ha dicho claramente Nombre y apellido ¿Verdad? Y sobre eso van No importa Las consecuencias Sobre eso van Así lo han anunciado Definitivamente Bien Antes de seguir Quiero recordarles Que Sweetwater Dental Clinic Está esperando Que usted Su sonrisa La cuide Allá En la 105.00 West Flagler 105.00 West Flagler Usted ahí Puede tener Su sonrisa Siempre saludable Siempre limpia Siempre sana 305.00 223.7766 Es el teléfono El doctor Maxwell Cárdenas Y su equipo Están esperándole Para que Su sonrisa Siempre sea saludable Siempre luzca Limpia Siempre esté reluciente Y que usted Se sienta Orgulloso De mostrarla Todo el tiempo Sweetwater Dental Clinic Por otro lado Los ataques A la Iglesia Católica Siguieron este fin de semana La doctora Marta Patricia Molina Compartió este mensaje En sus cuentas De redes sociales Porque se oficializó La toma De la Universidad Juan Pablo II Que de ahora en adelante Se va a llamar Por disposición De la dictadura Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés Hay que recordar Que la mayoría De las carreras De esta universidad Tenían enfoque religioso Dice La doctora Marta Patricia Molina Supongo que ahora La enseñanza Irá encaminada Al ateísmo Y adoración De la pareja criminal Ortega Murillo Además De esto Se le informó A los estudiantes Además de cambiar el nombre Que ya no hay Disponibilidad De becas Porque si ya No tendrían Cómo dar Porque así Ya no tendrían Cómo darle Mantenimiento A la universidad Tienen que pagar Los que quieren estudiar Algunos alumnos Tienen clases presenciales Los días sábados Son atendidos Por alguien Que se autodellama Director Y que viene De León Todo el que entra Y sale del recinto Tiene que dar Sus datos Y firmar un documento Y antes no era así Finalmente La universidad En la universidad Había una capilla De oración Y de oración Que ahora se encuentra Desmantelada También Había una imagen De San Francisco De así grande Como de dos metros Y pico Y lo quitaron Ya no está Lo retiraron Hace poco Según Indicó La investigadora En sus redes Sociales Sí señor Sigue Ortega Y Muriba En contra de la iglesia El otro mensaje Que tiene que ver Con esto Es el de Manuel Obando Que en algún momento Trabajó De cerca Con el obispo Auxiliar Perdón Con el obispo De Matagalpa Monseñor Orlando José Álvarez Que cumple Seis meses De estar secuestrado O sea Él fue secuestrado Realmente En agosto Del año pasado Pero han pasado Los primeros seis meses De este año Con Álvarez En las peores condiciones Después del 9 de febrero Del 10 de febrero Y No hay señales De que se vaya A liberar Incluso Después de que Lula Dijo Lo que dijo El viernes Que Va a hablar con Ortega Para que lo libren Tratando de jugar Los dos A ganar Todo el tiempo Con esa jugada No hay señales De que eso Va a ocurrir En un momento Vemos lo que decía Manuel Obando Sobre Que no habrá Peregrinación Perdón Del divino niño En la diócesis De Matagalpa Dice El documento Antes de concluir La santa misa dominical El 25 de junio El padre Ya derguido Vicario De la catedral De San Pedro La diócesis De Matagalpa Anunció A la flegresía Que este año No habrá Peregrinación Del fantario Diosesiano Del divino niño Jesús Ubicado En la comunidad Fuente Pura A 13 kilómetros De la ciudad De Matagalpa En los últimos Cuatro años Es la tercera ocasión Que se suspende La actividad Que cada año Reúne a más De 20 mil Fieles procedentes De todo el país En 2020 Y 2021 No se realizó Por la pandemia Lo que se va a hacer De acuerdo A A A este Comunicado Podría llamárselo De Manuel Obando Es que Van a haber misas Pero Peregrinación Negativo Otra de las prohibiciones Que la dictadura Ha Determinado En contra De la fe Católica Y esto parece No acabar Una situación Muy difícil Verdad Una situación Muy dura Una situación Que Atenta Contra la fe Católica El viernes Pasado Nosotros publicamos Una nota En café con voz En donde En donde En donde Hicimos ver Que Nicaragua Porque la dictadura Así lo dispuesto Ha entrado En el Exclusivo Club De Países Que Persiguen La religión De acuerdo A La fundación Pontificia Ayuda a la iglesia Necesitada Que es Un organismo Muy importante Uno de los más Importantes Que existe De cooperación En el mundo Con sede En Alemania Dice esta Información Que Por primera vez Desde que se redacta El informe Sobre Euroamérica Uno de los países De la región Centroamericana En este caso Nicaragua Ha entrado En la categoría De persecución Según indicó Un artículo Publicado En el influyente Portal Religión Digital Que hace referencia A un resumen Ejecutivo Sobre la región España Y América Latina Esto se debe A la fuerte Opresión Que sufre La iglesia Católica Por parte Del régimen De Daniel Ortega Algunas de sus acciones Han sido Expulsar al nuncio Y las congregaciones Religiosas El exilio Forzoso de sacerdotes Y la retirada Del estatus legal A entidades Y organismos religiosos La persecución Y el acoso A sacerdotes El asedio A iglesias La detención Arbitraria De líderes Religiosos Y fieles El cierre Del canal De televisión Católico Y las amenazas Explícitas E insultos A líderes Religiosos De esta manera Nicaragua Ha pasado De discriminar La religión O la libertad Religiosa A perseguir Abiertamente La fe Siendo el único País latinoamericano En 2023 Que entró En el grupo De naciones Que son hostiles A la libertad De culto Entre los que Se encuentran Irán China Afganistán Y Arabia Saudita ¿Qué le parece Esta maravillosa Noticia Sobre El avance De la dictadura En números Absolutamente Rojos Porque Persigue La fe De manera Indiscriminada Si señor Sigue le dando Me gusta Café con vos El saborcito De estar informado Y ubíquenos Siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Que están tristes Están tristes Están desganados Dicen con los me gusta Y que ella también Se desgana Y se pone triste Cuando ustedes No le colaboran Con los me gusta Porque ¿Cómo? Que están tristes Que no se pongan Tan tristes Con los me gusta Que se animen Con los me gusta Y anímese también A ir a Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar Es definitivamente Allá en la 6809 Chimer Rock En la ciudad De Bel Air En Texas Su mejor opción Para verse Siempre joven Siempre rejuvenecido Con un retoque Y un refrescamiento En el color De su cabello No solamente eso Usted encuentra Todo tipo de servicios Las extensiones Para damas Son una cosa Espectacular El ambiente Es muy acogedor Y usted decide Una vez que sale De Just Roots Color Bar Decide volver Porque No se encuentra Otro salón Con tal Atención Allá En la ciudad De Bel Air En Texas 818885184 Es el teléfono Que debe marcar Lo van a estar Esperando En Just Roots Color Bar Usted No pierda La oportunidad De hacerse El retoque Refrescamiento En el color De su cabello Bien En otros temas La CONCACAF Le dice A FENIFOOD No O sea Ellos apelaron Con el tema este De que Nicaragua Quedó fuera De la Copa Oro Apelaron Y creyeron Que están apelando A un organismo Que pueden manipular Y que pueden controlar Como todo lo que hacen En Nicaragua La CONCACAF Le dice No 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 Van a insistir En otro organismo Pero no Dice Luego de la debida Consideración De las pruebas Presentadas Por la Federación Nicaragüense De Fútbol El Comité De Apelaciones De CONCACAF Ha confirmado La decisión Original Tomada Por el Comité Disciplinario Lo que significa Que la selección Masculina De Nicaragua Será Excluida De competir En la Copa Oro 2023 Y descenderá A la Liga B En 2023 2024 Fennifoot En este comunicado Que usted tiene En pantalla Dice lo siguiente En el punto 3 Consciente De la sanción Desproporcionada Que ha recibido El fútbol Nicaragüense Cumpliendo Con el debido Procedimiento Agotará Todas las vías Posibles Para que nuestra Selección Nacional Pueda disputar Los objetivos Conseguidos Con toda justicia En la cancha Cuatro Por tanto El siguiente Paso Será presentar El recurso De apelación Ante el Tribunal Arbitral Del Deporte TAS Para que se aplique La justicia En todo este caso Déjenme decirles Que pueden apelar Donde vayan Donde quieran ir Ustedes Eso no va A cambiar La decisión Son una manada De imbéciles Encabezados Por Fidel Moreno Que Le quitaron Lamentablemente El derecho A los muchachos Que se jugaron En la cancha El pase Pero por estupideces Por la corrupción Por el manejo Y el manoseo De todo Lo que es En Nicaragua Quien juega Quien no juega Quien si Quien no Metieron a un jugador Extranjero Que no merecía No podía Hacerlo de acuerdo Al reglamento Y entonces No vengan ahora A decir Que es con cacafla mala Cuando Los imbéciles Los idiotas Los consistentemente Estúpidos Son ustedes Ya Vayan a apelar Donde quieran A la corte celestial Si quieren Creen que están En Nicaragua Como dice Doña Díquel Y creen Que pueden hacer Lo que quieran No lo van A lograr Y no es que Uno no quiera Que juegue A la selección A ver No es que Ellos dicen Que van a apelar Aquí dicen Que van a ir El siguiente paso Es otro recurso Si va a comenzar Esto La siguiente semana O sea Ya están En las preparativas El tema es que No Pueden apelar No va a dar tiempo Para que Nicaragua Juegue Ya está O sea Si esto fuera Un país En donde Las instituciones Funcionan Un país En donde Se respeta El rol De cada quien El marco jurídico Los reglamentos Entonces A los responsables Los harían pagar Por esto Pero como se trata De Fidelito Y compañía limitada Entonces van a echar La culpa Con CACAF Es que con CACAF Van a decir Sabían que Nicaragua Era muy fuerte Y de ahí Íbamos para la copa del mundo A ganar la copa del mundo Eso es lo que Son capaces de decir eso Son capaces de decir eso Con tal de no tocar Al compañero Fidel Cuando digo compañero Fidel Hago unas Líneas Invisibles Hasta La compañera Murillo ¿Verdad? Porque hay una relación Muy estrecha entre ellos Mucha confianza Y por tanto Nada Ninguno de estos Que ustedes van a ver En pantalla Van a pagar Por lo que Por lo que corresponde En ese sentido Por el contrario Dar una justificación No es la con CACAF La que nos tiene No fuimos por la con CACAF No porque la cantearon ellos Sino porque la con CACAF Es mala ¿Qué es eso? Me iba a decir algo ¿Qué es eso? Ah bueno Para la siguiente Pues la siguiente pasada Tal vez mañana Por eso Pues ellos tratan En la medida de lo posible Ese comunicado Que ustedes vieron en pantalla Eso es para decirle A la gente Que sigue luchando Para lograr Que se caiga el muro No se va a caer Ningún muro se va a caer Hasta los pajaritos No vuelan para atrás Y ellos quieren que vuelen para atrás No vuelan para atrás Los pajaritos Dígan mañana Dice doña Dickel Que si van a indemnizar A los jugadores ¿Qué cosa? No A ver A ver Ahí A los jugadores Se les A los jugadores Se les selecciona Por si merecen jugar o no En una selección ¿No? Paga la redundancia Y segundo Ahí les dan De acuerdo a lo que está establecido Un estipendio Un pago Pero Si no van No tienen que pagarles nada Ya está No jugaron A lo mejor Fidel les da algo Pues ahí De Verdad Por Porque se quedaron Sin Sin eso Sin esa entradita Que podían tener ahí Por jugar Bien Porque los chavalos Lo juegan Ellas hacen Su Su rol Su rol Es jugar Es participar Y Recibir un estipendio Un pago Por ello Ahora Ni lo uno Ni lo otro Si Los ponen Porque ahí Los ponen a decir Miren yo quería ir Yo no Sigamos juntos No nos desanimemos Pobrecitos los jugadores Les toca Les toca Hacer Les toca decir Los que los ponen a decir Pero No son Los uniformados De la selección Los responsables Son los Estúpidos Los imbéciles Los Consistentemente Idiotas Que Trataron de dárselas De vivo Los que Sacaron Al Al equipo De la posibilidad De 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 estar Participando En la copa oro Si señor Bien Hablando De Siempre De Iglesia El padre Román El viernes Se dio una Desahogadita Bonita En el twitter Después de De que La OEA Decidiera Fallar De manera Unánime La resolución Que a mi gusto Ustedes me escucharon Es Quizás La más Endeble Y la más Tibia Que he visto Yo de la OEA Desde que Estamos Hace cinco Años Vean lo que Dijo el padre Román En su cuenta De twitter Alrededor De este tema Ahora A los comunicados De condena De lamentos Y valoraciones Hay que agregarles Recordando Conscientes Expresando Preocupados Tomando nota Alarmados Hipócritas Ven solo Sus bolsillos Y no ven Ni escuchan A los pueblos Esto es porque En todo El La previa A los resuelven De la De la resolución A todo A toda la previa Viene considerando Estimando Recordando Que Ortega Mataba 355 Considerando Que las leyes En Nicaragua Han sido violentadas Exaltando Que Ortega Le vale un comino En lo que Decidamos acá Resolvemos O sea Todo eso Lo ponen Como en el En el En los considerando Para tomar La resolución Que pudo haber Que es por unanimidad Si Que Una condena No es una condena Yo me he extrañado Muchísimo Como los medios De comunicación Nicaragüenses Algunos colegas Algunos medios Hablan de condena No hay tal condena No hay nada de eso No hay condena En esto Instan 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 Llaman 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 Eso es lo que hacen Y peor Todavía Arturo Macfields Eh Compartió En su cuenta De Twitter Que el Salvador Le puso Fue el Salvador Que es bien Eh Que es bien esto Fue el Salvador El que le puso Un pie de página A toda la resolución A ver Doña Díquel Por favor Ayúdeme con el tweet De Eh De Arturo Macfield O sea El Salvador Está preocupado Por el tema De la no intervención Y la soberanía O sea Yo Yo aceptaría yo Que esto viniera De México Que esto viniera De De Argentina Que son Para dictatoriales Que viniera de Brasil Que trató de 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 limpiar Toda la inmunidad Pero dice Arturo Macfield En este tweet Que El pie de página Infame Es del Salvador Dice La república Del Salvador Reafirma Su posición De principio En materia De derecho Internacional En el sentido De no intervenir Ni tener injerencia En los asuntos Internos De otro Entonces En el pie de página De la resolución Eso Lo puso El Salvador O sea Como se llama Un diálogo De alto nivel Cosa que me parece Que es absurdo ¿Verdad? Se llamara Un diálogo Con Ortega Es una cosa Que no tiene sentido Entonces El Salvador Puso su pie de página Pie de página Y dice Nosotros No nos metemos En los asuntos De los otros Yo lo esperaba De México Como les digo De Brasil De Colombia A lo mejor De todos estos Enchufados Pero no me lo esperaba El Salvador Y fue el Salvador El que lo puso Así que Yo sé que A algunos Esto les lastima Porque Admiran Al presidente Bukele Pero déjenme decirle Que se pide Página Absoluta Y totalmente Fuera de lugar Porque Si no te metes En los problemas O sea Si ese principio De una intervención Es el que se va a invocar Es el que se va a invocar Para cada cosa Desaparezca un organismo Como la OEA Porque Cuando vos te integras A un organismo Como la OEA Vos Pones A ese organismo Como el que toma Decisiones En el sistema democrático Interamericano En el que vos tenés Que simplemente Obedecerlo El problema El problema Es que la OEA Ha sido rebasada Por las actitudes De la dictadura Está rebasada No hay manera De que las dictaduras Obedezcan Porque no es un No es un organismo Supranacional Que tenga Fuerza coercitiva Pero poner esto Es realmente Lamentable Y sobre todo Viniendo Del Salvador Almagro Al terminar La 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 asamblea general De una conferencia De prensa Ahí Le preguntaron Por el tema De la Ilegitimidad De Nicaragua Y Almagro Miente De una manera Descarada Con una Desfachatez Propia De él Escuchemos Lo que dijo Si es vinculante Porque Para irse De la organización Hay que estar Al día En todas Las obligaciones Aquellas Cuantitativas Y aquellas No Perdón Este Byte Que están Vamos a ver El mismo Que lo ponemos Por favor Es cuando le preguntan Bueno en esta resolución Que tomaron ustedes Ahora alegremente Es vinculante O sea Aunque Nicaragua No había participado Todavía Al alcance Esa fue Su respuesta Si es vinculante Porque Para irse De la organización Hay que estar Al día En todas Las obligaciones Aquellas Cuantitativas Y aquellas No cuantitativas Y no está Al día Ninguna De sus obligaciones O sea No podemos Modificar la carta Para ayudar A alguien A irse Ese País Tiene que Definitivamente Cumplir Con las Obligaciones Para hacerlo Por lo tanto El vínculo De Nicaragua Con la organización Se mantiene La bandera De Nicaragua Estaba ahí Su asiento Obviamente Vacío Y si es Vinculante Para Para Ese país Es decir Y ahí No hay No hay De otra más Que Ceñirse A lo que dice Almagro Porque efectivamente Hasta que no se Cumple el periodo Y no estés Al día Con todas Las obligaciones Vos no podés Salirte Eso le vale Comino A la dictadura Se salen Y ya Por eso es que Nosotros Insistimos En que no era lo mismo Que la dictadura Se salga Del organismo A que la saquen Porque sacarla Es decirle Sabes que vos no sos Democrático Vos no mereces Estar en este club Bye Fuera ¿Qué significa eso? Los préstamos Del Banco Interamericano De Desarrollo El tema De la Organización Panamericana De la Salud Todo Todo lo que tiene que ver Con el sistema Interamericano Queda entonces Al margen De lo que vos Hagas O vos quedas Al margen De lo que Todo es Todo ese sistema Pero El descaro De Almagro Es monumental Es olímpico Es galáctico Cuando Dice En el siguiente Valle que ustedes Van a escuchar Que La dictadura De Ortega Ilegítima De hace tiempo Y que nosotros Lo que decimos Que lo deslegitimen Estamos desinformados Vean esto Ha sido Declarado Ilegítimo Porque las Últimas elecciones Han sido declaradas Ilegítimas Por lo tanto Eso ya es algo Que ha hecho La organización O sea Creo que Hay gente Desinformada Al respecto Pero eso es algo Que definitivamente Ocurrió Y hace ya Bastante tiempo ¿Qué les parece A ustedes Que estamos Desinformados Yo no estoy Desinformado Yo estoy ¿Ah? No, o sea Es que Es que Almagro Hace alarde De burla Porque si Estuviésemos Entonces Si la dictadura Estuviese Deslegitimada La pregunta Que uno se hace Es ¿Por qué Le siguen Dando plata? Uno de los Argumentos De Dante Mossi En aquel debate Y en otras ocasiones En aquel debate Que estuvo Con Manuel Orozco Y con Ryan Bird Fue que Ortega Había sido Pues Elegido Legítimamente Y que no había Razón por la cual No darle crédito ¿Por qué? Porque no hay Un documento Que diga Como pasó Con Venezuela Que Es ilegítimo Pero Vamos Hay Algo que no Calza aquí Hay algo Que no está Cuadrando aquí Y nos están Viendo la cara O nos quieren ver La cara de baboso Porque si es Ilegítimo Ortega Entonces Yo le diría A la gente Del BESI A la gente Del Banco Interamericano A la gente Del Banco Mundial Me dice Ok Me dice O sea Que todos esos préstamos Que han dado Desde el 2021 Para acá No se los han dado A un gobierno Legítimo Pero para eso Necesito un documento Y esa resolución De la OEA Que dice Que las elecciones No son legítimas No es el equivalente A lo que dice Almagro Estoy equivocado O no Aquí está el doctor Guillermo Bell Le he pedido Unos minutos Nada más Porque no me gusta Abusar de No me gusta Abusar de 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 su espacio Y de su tiempo Pero me gustaría Conocer su Su punto de vista Doctor Como está Oña Díquel Doctor Agarra Agarra el teléfono Con la otra Con la otra mano Creo yo Me dice Oña Díquel Porque está tapando La cámara Ok Ahora sí Doctor Rapidito Yo sé que está Con su tiempo Y le agradezco Estos minutos ¿Qué le parece Esta declaración De Almagro Porque Esto Me ha sacado A mí de Como diríamos De balance Dice que Ortega Es ilegítimo Y que eso De hace rato Que nosotros Lo que hemos pedido De ilegitimidad Estamos Desinformados No La palabra Desinformado No está Bien empleada No creo que No creo que Tiene razón De decir eso El secretario General Porque obviamente Las personas Los nicaragüenses Exiliados Que pidieron Que se declarara Formalmente La ilegitimidad De Ortega Y su esposa Y de todas Las autoridades Que Que salieron De esas elecciones De esas elecciones Que no fueron Aceptadas Por la OEA Esas personas Están Están enteradas De que Muy enteradas De que La OEA No la anterior Sino la anterior A esa La antepasada Dijo Que las elecciones Presidenciales Las que Prorrogaron Supuestamente El mandato De Ortega Y de Murillo Y también El de La asamblea Etcétera Dijeron Que carecían De legitimidad Que es otra manera De decir Que eran Ilegítimas Lo que No hay falta De información De parte De los nicaragüenses Que conocen Muy bien Esa declaración Y algunos De ellos Inclusive Hicieron Todo lo posible Para conseguir Que se declarara Justamente Eso Porque Ahora En este momento Lo que se pretendía Es que Se Declarara La Lógic Yo diría Que inevitable De la declaración Anterior Que acabo De mencionar Es decir Una vez Que la asamblea General Dijo Como dijo Que las elecciones Carecían De legitimidad Es evidente Como han repetido Muchos nicaragüenses Muchas veces Que lo nacido O el producto De esas elecciones Que no tuvieron Legitividad Es ilegítimo Entonces Lo que se quería Más bien Es que se Reiterara Esa Esa declaración De ilegitimidad Entonces No estoy de acuerdo Con decir Que fue falta De información O desinformación No fue tal cosa Es que Se pretendía Una reiteración Esta vez Refiriéndose No a las elecciones Eso ya está Claramente Calificado Como no legítima O ilegítima Sino que se dijera Por la asamblea General Que las autoridades Que nacieron De esas elecciones También son Ilegítimas En ese Sobre ese Particular Yo he dado Mi opinión Anteriormente Mi estimado Amigo Luis Y he dicho Que me parecía Que había Un obstáculo Político Muy grande A esa Nueva declaración Porque va a haber Países Sin duda Hubo países Que dijeron Para qué tenemos Que declarar Lo que es Obvio Ya hemos dicho Hace dos años Que las elecciones No tuvieron Legitimidad Y ahora vienen A pretender Que digamos Que las autoridades No lo tienen Entonces Ese es un argumento Que también Tiene su validez Pero por encima De todo eso Hay que reconocer Una realidad Que es la realidad Política La inmensa mayoría Si no la totalidad De los estados Miembros de la OEA Mantienen Relaciones diplomáticas Cuando les interesa Hacerlo Cuando les conviene A ellos Hacerlo Con Regímenes De varios tipos Y de Diferente naturaleza Inclusive Con algunos Que esos gobiernos Que mantienen Relaciones diplomáticas Saben perfectamente Que no Tienen Legitimidad Democrática Sin embargo Mantienen Relaciones diplomáticas Esa es la política Es un principio De política exterior De muchos países Comenzando por Los Estados Unidos Y eso lo explicó En menos palabras Que yo Y con mayor claridad El ex subsecretario Para asuntos Latinoamericanos Del departamento De estado De los Estados Unidos El embajador John Philly En un programa En café con voz Y lo explicó Claramente Y dijo Nosotros En Estados Unidos No nos pronunciamos Sobre legitimidad O ilegitimidad De ningún gobierno Simplemente Mantenemos relaciones Diplomáticas O no las mantenemos En este caso Ninguno De los Estados Miembros de la OEA Que tiene representación Diplomática Managua Han elegido Retirarla Por lo tanto No van a declarar Esa ilegitimidad En la forma Que se pretende Por razones Eminentemente Políticas No jurídicas No de doctrina No porque tengan Una teoría Distinta De la ilegitimidad Sencillamente Una razón Pragmática De tipo Político Esa Entiendo yo Que es la razón Por la cual No Declaró La Asamblea General Ahora En esta Doctor Rapidito Doctor Rapidito Porque sé que Estoy agarrándole En algún momento En el que no No está No está En su mejor posición Pero En relación Al tema Del financiamiento Si Almagro Dice que Nicaragua La dictadura Nicaragua Ya fue declarada Ilegítima Entonces ¿Cómo es posible Que se esté financiando A un régimen Que es ilegítimo? O sea Eso yo no lo comprendo Creo que esa es una De las cosas más graves Porque las decisiones bilaterales De los países O de la OEA Como tal Es un punto Que podemos discutirlo En el sentido De cuántas fuerzas Políticas Hay La correlación De fuerzas Cómo cambia El ajedrez Político Pero en el tema Del financiamiento Yo podría decir Entonces Que en base A esta declaración Que acaba de decir Almagro Que en un eventual Cambio de gobierno El que sigue Puede decirle ¿Sabe qué? Al BESI Al Banco Interamericano De Desarrollo Al Banco Mundial Al FMI ¿Sabe qué? Todo este crédito Que ustedes le han dado A Nicaragua A partir Del 2021 De noviembre de 2021 O hablamos de Enero del 2022 Que fue cuando Ortega Comenzó a usurpar el poder Todo ese crédito Yo no puedo reconocerlo Porque es un régimen Ilegítimo Estoy equivocado Doctor No Sería una Perfectamente Razonable Probablemente Por razones Prácticas No adopte Esa posición Un gobierno Tengo Tengo A ver doctor Se me ha cortado Por favor Disculpe Disculpe de nuevo La respuesta Se le ha entrecortado Puede por favor repetir Porque es importante Que nos escuche la gente En relación al tema De los créditos Puede aducirse entonces Que se trata De un crédito Que no se debe pagar Porque de acuerdo A lo que ha dicho El secretario general Es un régimen Ilegítimo Ustedes estaban No pueden ignorar Que Una organización Como la organización De los Estados americanos A través de su órgano Supremo Dijo Que esas elecciones Que les permitieron Continuar en el poder No eran legítimas Es un argumento Enteramente válido Si se ha dado A un punto de vista Práctico No lo sé No lo sé Bien Gracias doctor Hemos entendido Y gracias por ese tiempo Que nos ha dispensado Esta tarde Y el abuso mío ¿Verdad? De llamarlo A esta hora Para tratar de encontrar Algún Un abrazo doctor Gracias por habernos acompañado Cómo no Luis Gracias Ustedes escuchan Que el argumento Nos puede servir Más adelante Para decir ¿Sabes qué? Todo eso Que vos ofretaste A ese régimen Ilegítimo No lo pagamos Porque aquí está Esta resolución Y aquí están Estas declaraciones De este señor Que es el secretario general Que dice Que es ilegítimo Creo que es un argumento Muy importante Que no se puede perder Dar de vista Porque es bien fácil Venir Almagro Ahí con su manera De hablar Y no sé qué No sé cuánto A tratar de decir Bueno aquí están Desinformados No Estamos desinformados Aquí lo que se ha pedido Es la formalización Del hecho Pero si Almagro dice Que están ilegítimos ¿Por qué lo siguen Tratando como jefes de estado? A Ortega y a Murillo Si no lo son Se puede también Y ya corta con el doctor Bell Pero ¿Se puede entonces Doña Díquel Y amigos que nos ven Y nos escuchan Decir que Esa salida Que el régimen Ha pedido De la OEA ¿Se puede considerar Como válida? ¿O no? Porque no es legítimo Ese es otro punto ¿No? La dictadura Dice que se salió O que ha pedido Que se salió Y en noviembre Se cumple ese término Si es ilegítimo ¿Por qué reconocer Esa solicitud De un régimen Que no ha sido electo Por el pueblo de Nicaragua Porque las elecciones Que montó Fueron para hacer un fraude E imponerse nuevamente Comenzar a usar A usurpar el poder Desde enero del 2022 Hay varios elementos Pero en la OEA Hay una hipocresía enorme Y por eso Poneme el tweet Por favor Doña Díquel Del padre de Edwin Hipocresía Hipocresía Y apura Porque hay argumentos Y si al malo Le tomamos la palabra Entonces no debería ocurrir esto Ahora los comunicados De condena De lamento De valoraciones Hay que agregarles Recordando Conscientes Expresando Preocupados Tomando en cuenta Alarmados Hipócritas Ven solo sus bolsillos No ven Y no ven Ni escuchan A los pueblos Es exactamente Gracias al doctor Guillermo Bel Por estos minutos Antes de finalizar Mis comentarios A ir a la A la entrevista Con el doctor Hugo Hacha En este día En el que se celebra El Día Internacional De la De la lucha Contra la tortura Quiero dejarles Este mensaje Del colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más De Juan Carlos Ars En el cual Recuerda que Le obligaron A los defensores De derechos humanos A irse De Nicaragua Pero que eso No significa Que de donde están Se han rendido Por el contrario Han hecho un trabajo Consistente Y reconocible En favor de los derechos humanos Hola Mi nombre es Juan Carlos Arce Soy parte Del colectivo Nicaragua Nunca Más Un colectivo Conformado Por defensoras Y defensores De derechos humanos Obligados A exiliarnos Como resultado De la persecución Y la criminalización Del régimen nicaragüense Desde Costa Rica Hacemos un trabajo Que en Nicaragua Sería difícil hacerlo Sobre todo En este contexto Marcado Por la hostilidad Y la imparable Persecución Y represión Del régimen nicaragüense Contra los defensores Y defensoras Desde Costa Rica Acompañamos A las víctimas En la documentación De las graves violaciones De derechos humanos Y en la demanda De justicia Formamos parte De la coalición Nicaragua lucha Porque creemos Que en este contexto Tan difícil Para Nicaragua Es estratégico Juntarnos Y desde lo colectivo Empujar Causas comunes Sobre todo En lo referido A la demanda De justicia Desde el colectivo Nicaragua Nunca Más Estamos convencidos De que de esta situación No salimos Solos Y solas Salimos acompañados Gran trabajo El que realiza El colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más Saludamos a todo Ese equipo entregado Por la lucha Teniendo encuentros También con Sacerdotes Curas En diferentes partes De los Estados Unidos Ustedes no tienen idea De cómo Lo admiran aquí A Monseñor Silvio José Báez Es impresionante Cómo Le piden Que vaya A un lugar Y a otro Para conocerlo Y además de eso Para tener Cerca De De los religiosos De los curas De los sacerdotes De las órdenes Que hay por acá A un obispo Nicaragüense En el exilio Que ha sido víctima De la persecución No tuvo Homilía En la iglesia De Santa Agata Pero este fue El tweet Que compartió ayer No tengan miedo A los que matan El cuerpo Calumnian Encarcelan Exilian Y matan Podrán matar El cuerpo Pero no los ideales Y la fe Podrán incluso Acabar con la vida Del profeta Pero no podrán Silenciar la palabra Liberadora Del evangelio ¿Le suena algo Parecido A esto? Yo creo que sí Estamos hablando Lógicamente De los criminales De los nazis Del Carmen Ortega Y Murillo En Guatemala Hubo elecciones Ayer Generales Ganaron Los votos nulos Y los votos en blanco Sí señor Van una segunda ronda Los que Se disputaban La presidencia En este caso Le toca A la ex primera dama Sandra Torres Y al diplomático De carrera Bernardo Arevalo Que es la sorpresa El segundo Arevalo Porque Torres Si figuraba Dentro de las posibles Ganadoras De la contienda Arevalo No estaba pintando En ninguna encuesta Y apareció Con En el caso De Arevalo Estamos hablando De que logró El 12.2% De los votos Versus Torres Que alcanzó El 14.9% Ganaron Los votos nulos Y ganaron Los votos en blanco 17% De los votos Nulos Y 7% En blanco Estamos hablando Entonces De 24% Ese fue el que ganó Los votos nulos Y los votos blancos Que es lo que Me Entristece Que los dos son centro izquierda Los dos ganadores Son centro izquierda Y por tanto Son de esos que miran Con algún tipo De simpatía O que no quieren Meterse de lleno A apretar A las dictaduras Como la de Ortega Y de Murillo Sandra Torres Antes de O cuando ejerció Su derecho al voto Hablaba así Le preguntaron Por Nicaragua A la que podría ser La presidenta De Guatemala Si en la segunda vuelta Logra Alcanzar los votos Necesarios Vean lo que dijo Sobre nuestro país ¿Cuál era su postura Con respecto a Nicaragua La crisis nicaragüense? Ya lo dije papito Hay que respetar La democracia Respetar la decisión Del pueblo Nicaragua Tiene que ser libre Así es Como lo tiene que ser Honduras Como lo tiene que ser El Salvador Todos los países Muchos éxitos Nos vemos Muchos éxitos Hola Duarte Con cuidado En Edmond Mulet Era otro De los que aparecía Dentro de los primeros tres Fue desplazado Porque alcanzó Nada más El 6,9% De los votos Pero cuando Realizó su sufragio Vean como se expresó De lo que pasaba En Nicaragua Y como tiene La visión clara De lo que hacen Los dictadores Ortega y Murillo Completa Con Nicaragua Por ejemplo La crisis que se vivió En Nicaragua Ah bueno Eso es algo terrible El proceso Proceso de degradación En Nicaragua Una dictadura Espantosa Horrible La violación De todos los derechos Humanos fundamentales Eso es totalmente Inadmisible Lamentando Que la comunidad Centroamericana Y latinoamericana No haya hecho más Para levantar su voz En contra de esa Situación terrible Que vive el pueblo En Nicaragua ¿Usted levantaría la voz Si gana la decisión Y lo ha hecho Durante toda la campaña Electoral en muchas ocasiones Demunciando La dictadura De Ortega Y de Murillo Ese era Edmond Edmond Mulet Que fue desplazado Y ahora La contienda O el balotaje La segunda vuelta Se va a dar Entre Sandra Torres Y el diplomático De carrera Bernardo Arevalo Torres Espiuda De Álvaro Colón Que fue presidente De Guatemala Entre el 2008 Y el 2012 Amigo de Daniel Ortega Colón ¿Qué les parece? Entonces Si es la que gana No sé Ella dice que Nicaragua Tiene que ser libre Pero eso es una frase Incluso hasta genérica No claro No claro Por supuesto Cuando le preguntas Al que ahora está Fuera completamente De la contienda Porque no alcanzó Los votos ¿Verdad? Entonces Te encontrarás más fuerza En la segunda intervención Ella dice Nicaragua Tiene que ser libre Igual que Honduras Igual que Costa Rica Eso me pareció Salida de baño Salida de baño Entonces Guatemala Ay, 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 ay Ay, ay, ay En agosto Vamos a ver qué pasa Pero no pinta Nada Nada Bien Nada Nada Bien Increíble Antes de ir a la pausa Y volver con José Cardoso En la entrevista Al doctor Hugo Hacha Especialista en temas De seguridad global Vamos a hablar con él Sobre el tema De la OEA Lo que pasó en Rusia ¿Quién no estaba pendiente De Rusia El fin de semana? ¿Quién no estaba pendiente De Rusia? Cuéntenme Ay Bueno y sobre todo En el Carmen Habían unos Dicen que llegaron Rápidamente unos camiones Con pañales para adultos Porque había un cierto temor De que estaba pasando Y se fue Putin Y venimos nosotros Pero bueno Más adelante conversará José Cardoso Con el doctor Hugo Hacha Sobre este tema Antes La familia Multiservice La familia Multiservice Un solo lugar Ahí encuentra usted Respuesta a todos sus problemas Temas de seguro médico Seguro de auto Seguro de casa Seguro de vida Envío de carga Puerta a puerta Temas relacionados Con el parol humanitario Y temas de migración Ahí en la familia Multiservice Reparación de crédito Notario público Venta Compra Venta Compra Renta de casas Todo esto lo encuentra Usted en un solo lugar En la familia Multiservice De Nueva Miami Marque los teléfonos Desde cualquier lugar De los Estados Unidos Y ahí encontrará respuesta Quiere llegar hasta allá Lo atienden Como se lo merece Mientras le sirven Unas rosquillitas Con café Usted está resolviendo En un escritorio Y en otro A la vez Todos sus problemas Todo en la familia Multiservice De Nueva Miami Que es definitivamente La mejor respuesta Para cada uno De sus problemas Sigue le dando me gusta Al programa Cuando volvamos José Cardoza Que va a estar a cargo De Café con Voz En esta entrevista En esta entrevista Mañana y pasado Tiene al doctor Hugo Hacha Uno de los especialistas En temas de seguridad global Un politólogo Que le da seguimiento Muy de cerca Lo que ocurre en Nicaragua Así que Les invitamos a que Se queden con nosotros Y escuchen la conversación Que va a sostener Con el doctor Hacha Y hágase Patreon www.patreon.com Pleca Café con Voz www.patreon.com Pleca Café con Voz Súmese a la familia De los Patreons Ayúdenos a romper El muro de la censura Patrocinando directamente Este programa Nosotros Hacemos la lucha Y usted puede acompañarnos A diario Con su Aporte Desde 3 dólares mensuales Allí encuentra Cualquier café Que se quiera tomar Con nosotros Es decisión suya Pero El pueblo de Nicaragua Requiere De que sigamos Informando la verdad A través De programas como este www.patreon.com Pleca Café con Voz Súmese a la familia De los Patreons El pueblo de Nicaragua Le va a agradecer Venimos con Si Si Pero no Cuando 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 se lo diga Cuando se lo diga Nuestro Nuestro colega José Cardosa Algo Antes de ir a la pausa Lo Queen Va a estar En este evento Que ustedes van a ver En pantalla Y esto va a ser En Mi linda Managua Nicaragua Cuisine And Bar Esto es En una presentación En la que va a estar Carlos Mejía Godoy ¿Verdad? Y los Censontres El 14 de julio ¿Verdad? Esto es Lo Queen Marín Banica En Miami ¿Dónde? 6185 Buffer Highway Building C2 Patch Street Corners Esto es En En Georgia En Georgia En Georgia En Estados Unidos Va a ser Presentación El próximo 14 de julio La Tula Cuecho En Georgia Mi linda Managua Nicaragua Cuisine And Bar Ahí está Usted puede apoyar Y por favor Les pedimos Que apoyen Al talento Nicaragüense Tanto el de Carlos Que ya lo conocen Lo Queen Es La sátira Y la La presentación De diferentes personajes Políticos De Nicaragua Y usted Si está en Georgia No puede perderse De ir a este evento En la 6185 Buffer Highway Building C2 O C2 Patch Street Corner En Georgia 30 O 371 Estados Unidos Ahí encuentra usted Esta Presentación Apoyemos El talento Nicaragüense Apoyemos A Carlos Mejía Apoyemos A lo Queen En este evento Del 14 de julio Allá En Georgia Si señor Pausa comercial Amigos televidentes Y oyentes Cuando volvamos Estará con nosotros Nuestro colega José Cardosa Hablando con el doctor Uacha La resolución de la OEA Y lo que pasó en Rusia Este fin de semana Nicaragüense El destierro O exilio No es Renunciar A los derechos Humanos Y su reclamo No tiene fronteras Es un derecho Universal Tienes derecho A la vida A la educación A la libertad De religión A la libertad De conciencia Libertad De pensamiento Libertad De opinión Y expresión Nicaragüense Cada país Tiene sus normas Y leyes Y mientras Las respetes Sin importar Tu condición migratoria Y por el simple Hecho de ser persona Gozas de derechos humanos Gozas de derechos humanos Que nadie Debe ignorar Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua Y toca la campanita Dele like a todos sus programas Y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con Voz Es café con Voz